¿Cuál es el canal que le interesa? Le diría que mirara muy bien cuál es el canal que le interesa, sobre todo dependiendo del fin, es decir, si es algo personal o algo profesional, y que por supuesto que Internet es público, que muchas veces se nos olvida, entonces que todo lo que nosotros vayamos a colgar, que realmente sea lo que nosotros le contaríamos a alguien que estuviéramos tomando un café, y por supuesto utilizarla de forma, si es profesional, lo más profesional posible y no olvidarnos nunca dónde estamos. Bueno, lo que nosotros vendemos a nuestros clientes siempre cuando les gestionamos redes sociales, cuando nos preguntan, nos piden un presupuesto, es que si lo hacemos, lo hacemos bien, entonces si vas a estar presente desde un punto de vista profesional, tienes que hacerlo lo mejor posible, porque es la proyección de tu empresa, lo que todo el mundo ahora maneja como marca personal, profesional, entonces pienso que tu filosofía, tu manera de hacer, se va a plasmar en tu proyección a través de redes sociales y de cualquier medio, como puede ser una web, es decir, tú no puedes pretender dar una imagen profesional con un despacho, por ejemplo, si eres un abogado, con un despacho muy bonito, muy bien montado, pero luego tu web no refleje esa misma profesionalidad. Entonces si estás en los medios sociales, si estás en internet, tienes que estar con nivel alto de perfeccionamiento, de profesionalidad y hacer las cosas lo mejor posible. Mi guerra es que tenemos que estar presentes en los nuevos medios de comunicación, puesto que ha cambiado la forma de vender, de comunicar y para mí me apena ver que hay todavía empresas que no tienen presencia digital y creo que es fundamental que poco a poco entre todos hay un sector que estamos intentando inculcar y fomentar y que cada vez son más, pero que todavía cuesta mucho y que ahí estamos para aportar nuestro granito de arena. Bueno, yo, nosotros que estamos con gente joven, todo el día con los alumnos de la universidad, tenemos un feedback muy bueno en ese sentido y yo creo que a lo largo de los años, yo me acuerdo, la primera clase que yo di en la universidad ya iba sobre blogs y yo recuerdo que les veía una cara muy rara a los chicos. Tiempo después me confesaron que si hubiera dado la clase en chino les habría dado igual porque no se entraron de nada que el día de lo que les conté. Entonces al principio veías ese desconocimiento, ellos conocían esas redes, se comunicaban entre ellos pero no tenían ni idea de los blogs ni de lo que eran ni de que ellos podían tener uno. Luego pasamos la época a lo mejor de mayor éxito en el que todos los estudiantes tenían su blog para hablar de las flores silvestres y de cualquier tontería y se abría en un blog cada cinco minutos y la semana que viene me abro otro blog. Y ahora yo lo que estoy detectando en la gente joven tal vez es un exceso de prudencia. A mí me pasa que cuando yo les digo que tienen que hacer un blog de su marca personal que además es uno de los trabajos de la asignatura que tenemos nosotros me dicen que ellos cómo se van a dar a ver en la red y digo, pero vamos a ver, criaturita que eres de comunicación y de publicidad ¿cómo no te vas a dar a conocer en la red? Si es que te vas a dedicar a esto la cuestión es darse a conocer bien, adecuadamente. Entonces, por un lado me alegra que estén teniendo una cierta prudencia y que no se adentren en las redes como elefante por cacharrería. Pero por otro lado creo que ahora hay también cierto momento de excesivo miedo de excesiva prudencia de, no, yo no quiero por si eso me puede perjudicar yo siempre les pongo el mismo ejemplo digo, mira, si no cuelgas vídeos tuyos matando gatitos no creo que te perjudique ¿por qué te va a perjudicar? Todos somos jóvenes y nadie espera que tú con 20 años pues hagas un montaje de ciudadano ¿ok? Cuando alguien busque un trabajo tuyo y ve un montaje espantoso pues se da la cuenta de que eras un estudiante y de que estabas aprendiendo eso no tiene importancia lo importante es que estabas haciendo que estabas experimentando que intentabas aprender pero yo creo que los profesionales ahora y sobre todo los reclutadores de recursos humanos cuando buscan a alguien y no lo encuentran en la red yo creo que se mosquean más que otra cosa es mucho más sospechoso no estar en la red que estar mal puedo ser comprensible con que alguien que ha metido la pata en la red por ingenuidad pero alguien que no está ¿qué me está ocultando? entonces en ese sentido yo creo que los jóvenes lo que deben hacer es observar ver ver cómo se comportan sus mayores vamos a decirlo así o los que llevamos un poquito más de tiempo para ver qué es lo que pueden hacer quién les gusta a ellos cómo está actuando y desde ese punto de vista pues adentrarse poco a poco y utilizar aquellas herramientas también con las que se sientan cómodas hay mucha manía también de ahora pega esto y ahora todo el mundo tenemos que utilizar esto pues no a lo mejor yo por ejemplo yo con Pinterest no he encontrado yo afinidad pues no lo uso no lo necesito ahora tengo una época en que Twitter me apetece menos pues ahora me desarrollo más en otras redes y es probable que dentro de un tiempo pues vuelva a Twitter o que lo utilice de manera distinta como lo estoy utilizando ahora entonces en ese sentido uno tiene que encontrar también las redes que quiere cómo las quiere en nuestro ámbito además no es lo mismo que sean por ejemplo diseñadores gráficos o sea que sean editores de vídeo tendrán distintas redes donde poder mostrar sus trabajos y donde podrán lógicamente llegar a un target más específico y entonces lo que tienen que hacer es sobre todo eso experimentar prueba-error y sin miedo a equivocarse y sobre todo con la prudencia de que bueno de que eso queda ahí de que eso va a formar parte de alguna manera de su marca digital pero que no pasa por nada por cometer errores que lógicamente lo que no vamos a hacer es subir las fotos de las fiestas y estas cosas a los jóvenes que todos las hemos tenido pero no lo hemos ido publicando por ahí eso es lo que lo que tienen que aprender que una cosa es la vida profesional y otra cosa es la vida personal y que tienen que aprender a establecer esos filtros y aprender a manejar esas redes con esos filtros también bueno yo creo en primer lugar que es que twitter o social media mejor dicho es comunicación pública muchas veces se piensa que por hacer un comentario en facebook o en twitter y que tú tienes te sigue muy poca gente eso solamente va a estar determinado va a ser un cuento cerrado para esos seguidores que tiene eso es un error incluso muy grave incluso yo le digo a los alumnos desde el primer día de periodismo en clase vamos en primero de hoy en octubre es una clase primera casi más de instituto que de universidad por ese contexto que luego cuando hagan prácticas y cuando trabajes el empleador o sea el rector jefe o el director que al final te va a contratar por unas prácticas va a tener muy en cuenta tu perfil social o sea la reputación digital hay que tenerla ya muy clara desde los 18 años o sea desde primero de carrera y por supuesto un futuro periodista mucho más o sea cualquier estudiante de universidad cualquier periodista por supuesto pero más un estudiante de periodismo y yo también le recomiendo que tenga un blog de su pasión yo creo que hay muchas cosas que a ellos les puede gustar pero solamente hay una que le va a apasionar entonces que ya sea la moda ya sea el cómic ya sea el fútbol internacional pero algo en el que ellos sepan mucho y que ellos se pueden tirar muchas horas y parece que solamente han pasado cinco minutos bueno hay una cosa muy clara que creo que mucha gente todavía desconoce es que las redes sociales son el escaparate o sea tenemos que entenderlo como escaparate y tu web es tu tienda es tu sitio es tu negocio entonces tú lo que tienes que hacer es atraer a través de las redes la gente a tu negocio y no al revés o sea hay mucha gente que lo que intenta es vivir en las redes y publicar y darse a conocer ahí pero no lleva el tráfico hacia su web que es lo importante bueno pues yo lo único que le podría decir es que en fin que es una herramienta útil siempre que se sepa utilizar adecuadamente yo con el tiempo he aprendido a que bueno no hay que ser pesado ¿sabes? es decir poner como mucho una imagen al día y yo incluso pongo una a la semana o cada dos o así ¿no? hay mucha gente que por sistema cuelga cuatro o cinco imágenes al día y eso realmente no es bueno porque en fin ya sabemos cómo funciona Facebook o Instagram ¿no? que va en un muro y muchas veces se satura y se hace interminable ¿no? poder ver lo que hace la gente entonces yo creo que es decir de una manera dosificada y bueno y si es profesional pues también o sea a veces nos gusta ver cosas personales de otros ¿no? como puede ser no sé o el estudio o una reunión que tiene con alguien y tal pero bueno siempre que sea en esos cauces es muy positivo yo creo que cualquier persona que quiera estar hoy en día en este mundo veloz en el que la información es fundamental la información desde siempre ha sido necesaria va con el ADN del humano si cualquier persona quiere estar al tanto de cualquier acontecimiento es imprescindible que tenga un perfil o que acceda a los determinados perfiles que están abiertos para saber lo que está ocurriendo alrededor yo creo que hoy en día casi de forma automática cualquier persona que quiera estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo no solamente visita páginas web de los medios de comunicación que incluso medios como la radio ya también tienen sus perfiles y sus páginas webs cualquier persona que quiera estar informada bien informada tiene que empezar por tener una guía que puede ser perfectamente su perfil en una red social en cualquiera de las más populares que son al mismo tiempo las que más participación generan sí yo saqué la estrategia de contactar digamos con líderes de opinión con lo que se pueden conocer como autoridades ¿no? entonces dotando de contenidos actuales contenidos cañeros contenidos con fuerza porque yo soy fotógrafo con fuerza visual o también con exclusivas ya tienes un ya te vas creando un público la cosa o sea como en todas las artes de la vida es pura constancia es saber estar y dedicarse horas enteras para tener una proyección en internet yo siempre digo que hay que ser coherente en las redes sociales hay que ser coherente hacer lo que harías en una relación de clientes o de personas en el 1.0 es decir actuar de una forma coherente porque muchas veces con eso de que estamos detrás de una pantalla de un teclado la gente se calienta un poco y hace cosas o dice cosas que no debería y eso tú no lo harías en persona pues no lo hagas en las redes mantén la coherencia pues nada en mi caso hacer muchas fotos hacer muchas y más fotos y más fotos y más fotos hacer una buena selección y lo más importante elegir bien la red social ¿qué quiere decir con esto? que por muchas redes sociales que tengamos abiertas o que tengamos en mente tenemos que centrarnos en las que nosotros creemos que nos puede beneficiar en nuestro trabajo tener muchas abiertas cuatro, cinco, seis no vale de nada tenemos que centrarnos que tenemos dos pues dos tenemos tres, tres pero centrarnos en esa al cien por cien porque tener muchas abiertas la verdad que llega un punto en que no la actualizas y la tienes ahí en dique muerto o sea que aquí no hay ningún miedo el único vamos aquí a lo peor que te puede pasar es que metas la pata cuando está empezando cuando tienes cuatro seguidores que puede ser que puede ser tu hermana tu prima tu vecina ahí no ocurre nada siempre son ventajas porque vas a encontrar a gente que te va a ayudar yo he encontrado a una cantidad de personas que me ha ayudado de una forma brutal porque todo lo que tú aportes a la red la red te lo devuelve con crece así que yo le diría a cualquier persona que está ahí detrás de esa pantalla que sin ningún miedo te tire al barro y vayas y vayas y vayas volcando contenido que en algún momento recibirás recibirás una información muy valiosa que no la vas a poder conseguir de otra forma que no la vas a poder conseguir la gente lo que no la vas a lograr de esa página